En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el jefe del Departamento de Salud Mental de Guanajuato, Daniel Cortés Rayas, lanzó un llamado a la empatía y la conciencia sobre el sufrimiento que puede estar afectando a quienes nos rodean. El especialista explicó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, con causas que van desde lo social hasta lo cultural e histórico. Cortés Rayas indicó que el dolor individual muchas veces está relacionado con las expectativas sociales que excluyen a aquellos que no encajan en ciertos ideales, lo que incrementa el riesgo de suicidio. La prevención, explicó, debe enfocarse en grupos vulnerables y en herramientas que permitan detectar cuando una persona no es consciente de su riesgo. actuar oportunamente y va encadenado al segundo mensaje que es que se puede actuar a tiempo y se puede, todo se puede tratar y eventualmente curar. Si es una depresión, si es una ansiedad, son tratables y se puede salir aunque parezca que no hay soluciones. Daniel hizo un llamado a la comunidad para que busque apoyo en servicios disponibles, como la línea de ayuda 800-290-0024 o en la plataforma dinamicamente.mx. Informo para Zona Franca, Jorge Hernández.